Unifox, voy a hablar otra vez, mi baby, mi cortador en grass, mi weed eater, dejó de funcionar ayer, tenía como 4 años trabajando sin parar, y vamos a ver que pasó, vamos a ver primero, vamos a ver si hay chispa, ok, les comento, este es un steel, modelo FS40C, ok, y vamos por atrás, cuando quieren saber el, la serie número 514-199933, hecho por steel, para Estados Unidos, ok, vamos, voy a poner la, la cámara en el holding, para poder este, usar la otra mano, ok Fox, ahí vamos Fox, poner los guantes, vamos a descubrirlo juntos, que es lo que tiene, ok, estamos acá en el jardín, ok, primero, vamos a sacar el filtro de aire, con una Tor T27, un Tor T27, sacamos el perno del, ok, este es la base del filtro de aire, este es el filtro de aire, ok, este es el filtro de aire, ok, ahora vamos a sacar la bujía, mire, por el lado de acá, vamos ahí, voy a sacarle el, el ponchito, ok, primero hay que sacar la bujía, para poder sacar la, para poder ver que está pasando, quiero ver si llega corriente aquí, ok, entonces con un, con un dado de 16 milímetros tubular, comenzamos a sacar la bujía, ok, sacamos la bujía, ok, acá tenemos la bujía, es un NGK, CM6, perdón, CMR6H, bueno, el baby está carbonizado, porque ya mira, dos años trabajando sin parar, ok, ahora vamos a sacar esta tapa, ok, miren, tiene un perno acá, y tiene cuatro atrás, entonces vamos acá primero los de atrás, volteamos así, y tiene, miren, uno acá, dos, tres, cuatro, vamos, mano a la obra, mano a la obra Fox, miren, comenzamos con este, ok, uno, seguimos con este, dos, seguimos con este, tres, seguimos con este, se pueden ayudar con un imán, si quieren también, claro, el imán, ok, Fox, ya tenemos los cuatro pernos, que agarra la tapa, ahora nos vamos por acá, es así o no, ok, aquí tenemos uno, miren, aquí, vamos por ese también, el mismo, el mismo T27, ok, ok, Fox, ok, sacamos este, ok, ahora, metemos el pochito para adentro, levantamos por acá atrás, levantamos así, miren, se va a levantar aquí, pongan su mano acá, y lo único que hacen es, agarrar, y lo jala, porque, acá tiene, miren, tiene dos pines, y acá, tiene una gran pita de seguridad, y los que van aquí, los huequitos, ok, una vez que sacan esto, ok, miren Fox, le saqué la bujía, miren ahorita, ok, gasolina tiene, miren, lo ven acá, gasolina tiene, o sea, el problema no es la gasolina, ven o no, entonces, lo que voy a ver, es si hay chispa, si hay chispa aquí, entonces, un método fácil, primero vamos a ver, si sale chispa, en, la bujía, ok Fox, miren, lo voy a poner acá, lo voy a hacer tierra, ok, y, voy a proceder a, darle como si quisiera arrancar, ok Fox, ahí va, qué mala noticia Fox, no hay chispa, ¿lo ven? normalmente la bujía debería, hacer chispa, ok, todo me indica, que lo que está mal, es, el generador de chispa, ok, y vamos a hacer un video, para buscarlo, ok, aquí está, es un, 4144, 4144, 1317A, MC3, 4144, Maddie, USA, ok, el generador de chispa, normalmente, esto trabaja, magnéticamente, acá hay un embobinado, lo que tiene que hacer, es cuando este embobinado, pasa, a través del, cuando yo quiero el motor, este embobinado pasa, a través, del embobinado, debe quedar una chispa, ok, pero, la siguiente vamos a ver, porque este es el que apaga, mire, este es el que apaga, esto, hace tierra, cuando machoco esta parte, para que pueda apagar, el, vamos a ver, puede hacer, de repente, ustedes dicen, es el switch, no, el switch, Fox, el switch, ya vamos a ver, desconectamos el switch, también, mire, ven, esto viene un cablecito azul, y hace tierra aquí, es la forma que lo apagan, porque al hacer tierra, ya no, ya no hay, este, magnetismo aquí, entonces, sacamos esto, vamos a ver, ok, desconectamos aquí, ok, Fox, y volvemos a hacer, la misma prueba, pero ahora, lo vamos a hacer, mire, ya ustedes me pueden decir, oh no, pues Fox, la bujía está mal, no, me pueden decir, la bujía, no, la bujía está mal, se cruzó, ya, pero vamos a hacer otra prueba, miren Fox, vamos a ponerlo aquí, y, vamos a ver si hay chispa, acá, miren, ok Fox, ahí va, uy Fox, si hay una poquita chispa, Fox, ok, entonces, vamos a proceder, a ver, el, 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 el generador de chispa, y después, voy a verle también si, si sale una chispa acá, directo, vamos a ver, ¿no? no sale, no sale, a ver aquí, miren, cuando la agarro, me pasa un poquitito de chispa, quiere decir, que poquitito, pero no es casi nada, ok Fox, todo indica, que está mal, el generador de chispa, ok, quería compartir, les estoy compartiéndole, ya cuando tenga la parte, cuando lo pongo, les comparto, y cuando lo arranco, ok Fox, acá ha arreglado, el cortador de grass, un güey líder, marca Steel, FS40C, que no genera corriente, por eso no arranca, gasolina tiene, pero no hay chispa, entonces, el generador de corriente, es el que se ha, se ha malogrado, ok Fox, un abrazo, es de Saris, siempre comentando todo lo que hago,